Es el taurete del que me habló, que es para recordar de dónde viene. Mira esta rosa roja. Linda la rosa de la esperanza de este país. Venga, préstame, préstame. Hoy nos llega un invitado muy especial. Un cocinero con experiencia en la fonda Don Ñufo. Y gracias al público por alzabame por onceábame. Ese es mi nieto, carajo. Tenía tiempo que no probaba un zancocho como este. ¿No te gustaría trabajar con nosotros en la presidencia? Ey, ¿quién dijo esto? Se meten conmigo todos porque yo soy pobre. Ñañeca. Entonces, ¿qué es? Esta pandemia nos atacó por sorpresa. ¿Qué pasó ahí? Dios mío, me voy a improvisar. De la mano de Dios me la voy a rifar. Vamos a ser el único país que ya tiene muertos y no hay un solo caso confirmado. Yo y el vice tendremos el presupuesto bajo control. Y cuando vengan las vacunas, vamos a estar en primera fila. Bueno, mañana que esté recuperadita, yo la visito y le llevo unos tamalitos, pues. Ningún empleado de este palacio podrá salir para menesteres personales. Y se le ocurra su libertad a las redes porque yo los sigo a todos. Oye, y nos tienen aquí a punta de agua, pan y guineo. Lo voy a estar necesitando para unos mandados. ¿Ah, sí? ¿Sí? Somos más y no tenemos miedo. Somos más. ¿Ese es el presidente? Hermicendo, ¿tú qué haces por acá? Es que yo no estoy sin la huella mía, tiene Corby. No molestes, no molestes, estoy ocupado. Porque si van a pasar ahí sus últimos días, debe ser un lugar digno. ¿A fin? Y ahorita mismo Hermicendo nos necesita. A mí no me hicieron de leche condensada. ¡Súbalo! ¡Come, come, come! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa a este madre? ¡Me cumpiste la cara, weo! ¡Ah!